Tienes que aprender que no serás la única, ni tampoco la que quiero yo Es mi condición, no una maldición, si no eres bella aquí no hay otra opción Luego por mi familia, por una mejor vida que tú puedes comprar Las que están conmigo tienen que ser bellas y a cambio todo lo que quieran Su belleza aunque me cueste, hoy será mía, hoy será mía Hoy el paraíso puede estar en tus manos, si las tienes grandes te lo puedo hacer con todas Hoy solo el infierno puede estar en tu pasado, será la escogida para estar entre su brazo Hoy el paraíso puede estar entre tus manos, si las tienes grandes todo puede ser contado Hoy solo el infierno puede estar en tu pasado, será la escogida para estar entre su brazo Hoy el paraíso puede estar entre sus brazos y saludar Hoy el paraíso puede estar entre sus brazos o ambiente Hoy el paraíso puede estar entre sus brazos y saludar Gracias por ver el video.